Ritual rápido y efectivo para que te llene de mensajes, para que te llame, para que te bote la puerta para desesperarlo y volverlo loco. Siempre digo que todo hay que hacerlo conectándose fuertemente con la voluntad de esa persona. Te buscará, preguntará por ti, hará de todo con tal de verte. Necesitamos un vaso de cristal, de cristal completamente, sin dibujitos, sin rayitas, sin color de cristal y le vas a poner agua. Vas a susurrarle al vaso con agua siete veces su nombre completo y si tiene la fecha de nacimiento mejor, susurrándoselo despacito y después te vas a tomar el agua. Cuando te estés tomando el agua despacito te vas a imaginar tal y como quieres ver a esa persona atrás de ti y cumpliendo tus caprichos y desesperado y loco por ti. Terminando de hablarle y de susurrarle al vaso de agua, que es como fuera esa persona, lo vas a voltear y lo vas a dejar tres días en un lugar oscuro. Vas a ver como esa persona inmediatamente te va a contactar, luego me lo agradezco.